¿Cómo te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz? Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo, cómo te explico, que necesito estar y te haciendo sonreír? No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti ¿Cómo te digo, cómo te explico, que necesito estar y te haciendo sonreír? No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste, me enamoraste Para ti Para ti